El cable coaxial era muy caro y muy pesado y necesitábamos un método más eficiente para desarrollar topología de network y para ello se creó el hub, el cual utiliza Category 5. Las PCs se conectan en topología de estrella a una distancia de no más de 100 metros de un centro y dos PCs conectadas a distancia equidistante de ese hub van a estar a 200 metros que era precisamente una distancia que se utilizaba en topologías anteriores. El hub se hizo utilizando el mismo principio del repetidor. Tú puedes ver que un hub no es más que un repetidor con varios RJ45 y por tanto trabaja en el nivel 1. También, al igual que el repetidor, forma un solo dominio de colección. O sea que en el hub, la señal simplemente se distribuye a todas las PCs simultáneamente y por tanto es importante que las PCs utilicen el algoritmo CSMACD para compartir el medio y detectar colisiones. O sea que cuando una PC transmite, todas las demás PCs van a oír esa señal. O sea que ellas tienen que tener cuidado a transmitir y utilizar el algoritmo CSMACD para saber si pueden transmitir a través de ese hub. O sea, como pregunta de examen, recuérdate que un hub forma un solo dominio de colisión. O sea que estas cuatro PCs están en un mismo dominio de colisión. Y también el hub trabaja en la capa 1, en la capa física. Luego apareció el switch. A simple vista aparece un hub y usa la misma topología de estrella con el mismo category 5 cable a 100 metros de distancia. O sea que es difícil cuando tú lo veas a simple vista saber qué es un switch y qué es un hub. Pero las diferencias son muchas. Un switch transmite por un par de alambres y simultáneamente recibe por otro par. Eso quiere decir que es full duplex, lo cual duplica la velocidad. Y además de eso, algo importantísimo es que cada puerto RJ45 tiene su propio dominio de colisión privado. Cuando una PC transmite, solamente el destinatario recibe la señal. Hay cuatro dominios de colisión separado, uno para cada PC en este ejemplo que vemos aquí. O sea que cada una de esas PCs pueden transmitir simultáneamente y no va a impactar a las demás PCs. Con el switch surgieron diferentes estándares de Ethernet. Los estándares 10 base T a 10 Mbps utilizando category 5. 100 base T X utilizando category 5 a 100 Mbps. 1000 base T utilizando category 5E a 10 Mbps utilizando category 6. Todos ellos soportan half duplex y full duplex si es con switch. Pero la mayoría de los LAN hoy en día utilizan switch, así que se puede asumir que todas son full duplex. También existen con fibra óptica lo que aumenta la distancia y la velocidad. En un futuro prácticamente fibra óptica va a ser el estándar ya que el cobre cada día se pone más caro. ¿Cuál es la diferencia entre un hub y un switch? Un hub, al igual que un repetidor, restaura el nivel de energía de la señal para que llegue a los próximos 100 metros o 500 metros en el caso de los repetidores. No ve el contenido del Ethernet Frame, o sea que no detapa el Ethernet Frame, sino que simplemente copia el frame a todos sus puertos sin importar a quién va dirigido. Esto pone todas las PCs en el mismo dominio de colección y crea deficiencia. Al igual que el category 5, tanto el repetidor como el hub trabajan en la capa física o nivel 1. Acuérdate de eso, que es pregunta de examen. Un hub y un repetidor trabajan en el nivel 1 y forman un solo dominio de colisión. Un switch también restaura la energía de la señal, pero ejecuta software. Fíjate que el hub no tenía software. El switch sí tiene software que chequea cada frame. O sea que cada frame que pasa por el switch, el switch lo abre. Y basado en la dirección MAC, toma decisión hacia dónde va el frame. Esto pone a cada PC en su propio dominio de colección, tiene memoria para poner los frames en cola, y el switch opera en la capa de Data Link o nivel 2. Vamos a hacer una pausa aquí y luego volvemos a estudiar en detalle el switch. Gracias. Gracias. Gracias.